Coronel Luciano de Lulles Honores a la bandera de guerra Los honores a la bandera de guerra simbolizan la más alta demostración de fervor y amor patrio En sus colores está representada la patria Es el más elocuente de nuestros símbolos La bandera de guerra se lleva al campo de combate Y ante ella los soldados juramos defenderla Y si es necesario ofrendamos nuestras vidas Enalteciendo nuestro honor y nuestras virtudes Razón por la cual la bandera de guerra es nuestra patria misma Invitamos a los asistentes a ponerse de pie Y entonar las notas marciales del himno nacional de la República de Colombia Batallón, atención, fíjate Al hombro, fíjate Honores a la bandera de guerra Atención presente, fíjate Atención presente, fíjate Atención presente, fíjate Atención presente, fíjate ¡Vamos! 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 ¡Al hombro! ¡Aire! ¡Descanse! ¡Aire! ¡A discreción! Honores al señor Brigadier General, Comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional. ¡Batallón, atención! ¡Tire! ¡Al hombro! ¡Para! Honores al señor Brigadier General, el del Bernal Giraldo Bonilla, Comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional. ¡Atención presente! ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! ¡R! ¡Descanse! ¡R! ¡A discreción! Gracias. 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 Homenaje a los oficiales, suboficiales, soldados y personal civil del Ejército Nacional, caídos en cumplimiento del deber. Batallón, atención. Piden. Rogamos a todos los asistentes a la ceremonia, elevar plegarias y oraciones, para asegurar a los héroes caídos en acción, su descanso eterno y la permanencia a la diestra del Señor, Dios de los Ejércitos. Para nuestros héroes caídos en cumplimiento del deber, paz en sus tumbas. Gracias. 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 El órgano ejecutivo por decreto número 8163 ha nombrado al señor Teniente Coronel Luis Eduardo Cifuentes Villamarín al cargo de comandante del batallón de infantería número 40, coronel Luciano de Lugia. En tal virtud, todo el personal lo obedecerá, acatará y respetará en todos los actos del servicio como fuera de él. Voy a asumir el mando del señor Teniente Coronel Luis Eduardo Cifuentes Villamarín. Permiso a mi general. Para asumir el mando del batallón de infantería número 40, coronel Luciano de Lugia. Voy a continuar. ¡Gracias! 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 Asumo el mando del batallón de infantería número 40, coronel Luciano de Lugia. ¡Descanse! ¡Abre! Parte al señor brigadier general, comandante de la quinta brigada del ejército nacional. ¡Sí! ¡Víjalo! ¡Sí! ¡Sí! Permiso a mi general, asumí el mando del batallón de infantería número 40, coronel Luciano de Lujer. Señor coronel Luciano de Lujer, el Comando Superior del Ejército lo ha designado usted como comandante de esta importante unidad de infantería. Le pido que siempre le pida a Dios a la Santísima Virgen que estenga una de sus decisiones y anteponga siempre a ella los principios y valores de nuestra institución y que los logros suyos sean los logros significativos que requiere el Ejército Nacional. Dios lo bendiga y la Santísima Virgen. Muchas gracias. Gracias, mi general. Saludos del señor Teniente Coronel Héctor William Murillo Sánchez, Comandante Saliente del Batallón de Infantería Número 40, coronel Luciano de Lujer. Saludos del general para decir unas palabras. Señor brigadier general, el de Fernan Giraldo Bonilla, Comandante de la Quinta Brigada. Señor capitán Oscar Viloria González, Comandante del Octavo Distrito de Policía. Padre Jaime Alberto Mejía Piedradita, Párroco Municipal. Doctora Yuley Andrea Zara Terías, Alcaldesa Delegada, San Vicente de Chucurí. Doctor Luis Emilio Cuevas Pinzón, Secretario de Gobierno del Municipio de San Vicente de Chucurí. Doctor Iván Darío Buenahora Galvis, Personero Municipal. Personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados, Familiares, Civiles, Comerciantes, Amigos de los diferentes gremios habitantes de la tierra chucureña. Al concluir mi gestión, como Comandante del Batallón de Infantería Número 40, Coronel Luciano de Lujer, del Ejército de Colombia, quiero en el día de hoy dar testimonio de agradecimiento ante ustedes y el Todopoderoso, por haber determinado en mi destino el tener como profesión la de militar, que es una exigencia permanente de profesar y como sentido vital de la misma el honor. En estas pocas líneas, quiero expresar mi agradecimiento a mi querida esposa Diana Lucía, a mis hijos Alejandro, David y Santiago, por la confianza depositada. A mi general, el del Fernán Giraldo Bonilla, Comandante de la Quinta Brigada, quien me permitió desempeñarme bajo sus designios y lograr una verdadera camaradería, liderazgo que se reflejó en todas y cada una de las actividades realizadas, que no eran otras que el cumplimiento a la misión asignada y el mejoramiento continuo al bienestar del personal de cada uno de los integrantes de esta insigne Unidad Territorial. Agradezco también a todos los oficiales, suboficiales, soldados y personal civil que trabajaron en forma directa con la unidad. He sido elogiado y he recibido honores que son solo producto de su trabajo anegado y comprometido con los intereses del Ejército Nacional. A ustedes, soldados, que en el día de hoy y en esta formación me despiden, quiero que tengan presente que la actitud que desarrollan en el momento es pasajera. Esto es solo un trampolín que les va a catapultar a una sociedad bastante difícil. Oigan siempre los buenos consejos de cada uno de sus superiores compañeros subalternos. Hago entrega del Batallón de Infantería Número 40 Coronel Luciano Lugger al señor Teniente Coronel Luis Eduardo Cifuentes Villamarín, a quien solo me queda desearle el mayor de los éxitos en la labor que inicia en el día de hoy. Un especial saludo a su señora Mónica Manegas, su hijo Nicolás y su hija Mariana. Sus conocidas capacidades, su experiencia y visión le darán a esta unidad el rumbo para seguir adelante con todos los acontecimientos que se vienen a futuro. Puede estar seguro que cuenta con un gran equipo de trabajo y que estos se esforzarán para darle todo el apoyo requerido para lograr las metas que el comando de la unidad determine bajo sus parámetros del comando superior. A agradecimiento especial a los señores mayores Arley Suárez Cerquera y al señor mayor Harold Quiñones, pues fueron ellos también artífices de los logros de la unidad en su esfuerzo y dedicación, así como la colaboración desinteresada profesional en todas las actividades llevadas a cabo. A las señoras y señoritas que laboran en la unidad, mi cariño y respeto. Infinitas gracias por su trabajo anegado, sacrificado y en muchas veces no reconocido como debiera. Que Dios se los pague y mi incondicional deber de servicio. Salud especial a todos los señores alcaldes, honorables concejales, secretarios de gobierno, señores comerciantes, cacauteros, que con su incondicional apoyo ayudaron al cumplimiento de cada uno de los objetivos de la unidad, así como los diferentes planes de gobierno. Me llevo en el corazón mi legado, un importante de la calidad humana de todo el pueblo chucureño, su pasión, su coraje, virtudes individuables que todo el pueblo colombiano requiere. Valga la ocasión para pedir excusas si en algún momento actúe precipitadamente y pude haber herido susceptibilidades o alguien. Espero me excusen y como siempre lo dije, son temas netamente de trabajo, por lo cual los considero mis amigos y solicito me den el honor de ser el suyo. Desde el nuevo sitio de mi trabajo como comandante de la zona 13 de reclutamiento, me desempeñaré incansablemente por defender los intereses de esta unidad, pues nadie mejor que este noble soldado para ser su embajador de todas las problemáticas y limitaciones. Muchas gracias a cada uno de ustedes por este infinito gesto de amistad, solidaridad, aprecio y cariño al acompañarme en el día de hoy. Dios en cada una de nuestras actuaciones, fe en la causa. Saludos del señor Teniente Coronel Luis Eduardo Cifuentes Villamarín, comandante entrante del Batallón de Infantería Número 40, Coronel Luciano de Lulle. Permiso, mi general, para decir unas palabras. Siga, por favor. Señor Brigadier General, el de Fernando, el de Fernando Giraldo Bonilla, comandante de la quinta brigada. Capitán Oscar Viloria González, comandante del octavo distrito de policía. Padre Jaime Alberto Medina Fiedraíta, párroco municipal. Doctora Yurley Andrea Zárate Díaz, alcaldesa delegada de San Vicente de Chucurín. Doctor Luis Emilio Cuevas Pinzón, secretario de gobierno de San Vicente de Chucurín. Doctor Iván Darío Buenadora Galvis, personero municipal de San Vicente de Chucurín. Doctor Isaías Rueda Rueda, alcalde municipal de El Carmen de Chucurín. Doctor Yarín Alberto Maldonado, secretario general y de gobierno de El Carmen de Chucurín. Doctora Oliva Moreno Gutiérrez, secretaria de Planación de El Carmen de Chucurín. Doctor Jonathan Rodolfo Díaz Quintero, alcalde municipal de Betulia, Santander. Doctor E. Saúl Flores Borges, secretario general de gobierno de Sabana de Torres. Personal de oficiales, suboficiales, soldados, familiares, civiles, comerciantes. Mi esposa Mónica, mi madre, amigos todos. ¿Qué agradable alcanzar una meta que siempre se ha deseado? En el grado de Teniente Coronel, comandar una unidad táctica es un inmenso honor que el mando me ha hecho y el cual tomo como una de las más serias responsabilidades de mi vida y en la que estoy dispuesto a ofrecer todo de mí. Esta región tiene una historia magistral, enmarcada por escenarios difíciles para la historia de nuestro país. Sus habitantes esperan mucho de la gestión militar, en términos de seguridad y defensa de las instituciones legítimamente constituidas. Continuaremos promoviendo el trabajo ennegado, tomando como ejemplo la entrega de héroes que lucharon con convicción por mantener la democracia que ha permitido observar día tras día el progreso de una región con visión y de cara a los desafíos del futuro. Todo ha sido posible y seguirá siendo posible por la perseverancia para combatir la adversidad. El ímpetu histórico de nuestros soldados es el ejemplo vivo de la contribución al desarrollo de esta región y ahora no podemos ser inferiores. Lo podremos seguir haciendo porque Dios está en nuestro corazón, porque lo tenemos en todas nuestras actuaciones. El Todopoderoso nos ha equipado de grandes capacidades y con la ayuda de Dios lograremos alcanzar los objetivos trazados por el comando de la 5ª Brigada y cumplir con respeto, lealtad, disposición y cabalidad la intención de nuestros comandantes. Señores oficiales, suboficiales, soldados, personal civil de la unidad táctica, mi llamado es a expresarles que el futuro de nuestro batallón está en sus fortalezas, como soldados, vocación que implica desprendimiento para seguir trabajando por el bienestar y la tranquilidad de tan importante región para el departamento y para nuestra patria. Recordemos que lo hacemos cumpliendo los principios de la profesión militar, siendo ejemplo y moral ante la sociedad y colocando por encima el servicio antes que cualquier interés personal, teniendo claro que la iniciativa disciplinada contribuye de manera acertada al cumplimiento de la misión. Que a nadie se le olvide, nuestra misión constitucional la debemos sostener con convicción, verdad y lealtad. Debemos ser ejemplo de respeto a las instituciones. Solo podremos contribuir a mantener una nación cuyo baluarte es la democracia si mantenemos un comportamiento ético superior. Cada miembro de la unidad debe estar orgulloso de su profesión, fiel a sus superiores y a sus subalternos. Y como soldado de la patria, alentar a cada uno de sus hombres y mujeres para no decaer y mantener viva la fe en la causa. Como nuevo comandante del Batallón de Infantería Número 40, Coronel Luciano de Luger, deposito mi confianza en ustedes y en sus valerosos actos, siempre apegados a la ley, a las normas, a los principios y valores. Destacaré su compromiso y de la mano de ustedes me comprometo a seguir contribuyendo a la consolidación de este hermoso territorio. Les garantizo mi respaldo y como un soldado que soy, mi lealtad. A mi querida esposa Mónica, a mis hijos Nicolás y Mariana, de antemano agradecimientos por estar a mi lado y contar con su apoyo para que la moral y el bienestar de nuestros hombres y mujeres se constituyan en una fortaleza que les garantice un mejor desempeño profesional brindando apoyo integral a sus familias. Reconocimiento especial al señor Teniente Coronel Héctor William Murillo Sánchez, comandante del Batallón Saliente, a su señora esposa Diana, a sus hijos Alejandro, David y Santiago. Mi Coronel, me enorgullece recibirle tan importante cargo. Deja el batallón en un sitial de honor. Señor, sé que su trabajo no fue en vano y lo acaba de manifestar con sus palabras. Gracias por permitirme tomar la antorcha de la unidad táctica. Finalmente, y por no ser menos importante, mi invitación a las autoridades civiles, de policía, eclesiásticas, entidades del Estado, consejos municipales, juntas de acción comunal, comerciantes, gremios y comunidad en general, a que sigamos manteniendo los lazos de amistad y cooperación en pro de la seguridad, que es la base para el desarrollo y el cumplimiento de los planes de gobierno en pro de los habitantes del área urbana y rural. Recordemos que llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga. Honra por siempre a quienes llevan el distintivo de defensores de la patria. Honor y gloria por siempre a nuestra unidad táctica. Dios nos bendiga, fe en la causa. Permiso me dejar para seguir a la formación. Siga. Desfile de honor ante el señor Teniente Coronel Héctor William Murillo Sánchez, comandante saliente del batallón de infantería número 40, Coronel Luciano de Luger. Batallón de infantería número 40, Coronel Luciano de Luger. Atención. R. Al hombro. R. Para tomar colocación para el desfile. Media. Mueve. 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 ¡Gracias! 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 ¡Batallón de cáncer! ¡Abre! ¡Batallón a la inspección! ¡Gracias! Honores al señor 比gadier general comandante de la quinta brigada del ejército nacional ¡Batallón a la inspección! ¡Séve Este! ¡Al hombro! ¡Abre! Honores al señor Brigadier General Comandante de la 5ª Brigada de Ejército Comuniccional. Honores al señor Brigadier General, el del Bernal Geraldo Bonilla, Comandante de la 5ª Brigada de Ejército. Atención presente, ahora. Atención presente, ahora. Atención presente, ahora. Al hombro, ahora. Descansen, ahora. Batallón, a discreción. Honores a la bandera de guerra. Atención, tirren. Al hombro, ahora. Honores a la bandera de guerra. Atención presente, ahora. Atención presente, ahora. Atención presente, ahora. Atención presente, ahora. Katando tú. ¡Gracias por ver el video! 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 chucureño, que no me despido, que no me voy, porque aquí estaré regresando, sea en un grado superior o como un amigo, como un turista, como un visitante más, porque de verdad que me voy con una experiencia muy bonita y quiero retornar nuevamente aquí al pueblo de San Vicente de Chucurí. ¿Dos, tres calificativos para San Vicente de Chucurí? Calidad humana, es lo que más me llevo en el corazón, esa intención de siempre ayudar, integración, hacer todo en equipo y ese afecto y ese aprecio que le tienen al ejército colombiano, porque lo tienen claro que el ejército es su amigo, el ejército es la institución más querida del pueblo colombiano. Especial, agradeciéndoles, de sobremanera el hecho de que lo estén acompañando en la tarde de hoy, en este importante ceremonia militar que tiene por objeto hacer entrega del mando y sobre todo pues hacer un breve reconocimiento al señor coronel William Murillo Sánchez, que por más de dos años estuvo al frente de este importante cargo. Un saludo muy especial al señor Teniente Colorel, Luis Eduardo Oficiales Superiores, a los señores alcaldes, alcaldesas que nos acompañan en la tarde de hoy, a la unidad operativa menor, y quiero hacerles saber que el comando de la unidad es un comando de puertas abiertas, que estamos haciendo lo que está articulado con la gobernabilidad, ya que veamos las 24 horas para que los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, las alcaldías, puedan llevar a cabo el cumplimiento de sus planes de desarrollo. y precisamente el Ejército Nacional, está para coentuar en el logro de esos objetivos, porque es un insigne soldado que representa la importancia, resaltar sus logros en lo personal, en lo profesional, a su invaluable labor, sus servicios, han significado esa fe en la causa que nos representa cuando podemos llegar a los rincones más apartados de nuestra jurisdicción y llevarle a estas personas seguridad y confianza como para tres unidades diferentes. y nos tocó pues hacer una solicitud muy formal al comando del Ejército para que fuera asignado como comandante de este importante equipo por hacer entrega con honor de esta unidad táctica, una entrega con honor que recibe mi coronel Ciudentes, lo que va a ser un trabajo virtuoso dentro de esta región. para ustedes, salud, bendiciones y ejemplos. Gracias. 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 Gracias.